Nuestra experiencia, nuestro conocimiento, por lo menos intercambiar opiniones con ustedes respecto a lo que se viene. Todos estamos acá convencidos de que el 10 de diciembre en el rollito va a haber un nuevo intendente y que va a ser Gustavo Benedito. Pero eso no va a ser fruto de la casualidad, eso debe ser fruto del esfuerzo, del trabajo que se realice, tratando de convencer a más vecinos de que hay una oportunidad importante en donde, en un frente muy amplio, en donde el objetivo principal no sea tratar de discutir las ideologías que se les respeten a cada uno, sino el objetivo principal es hacer lo mejor para la ciudad para los tiempos que se vienen. Yo les digo una cosa, Gustavo ya hizo su experiencia como intendente. Muchos de ustedes seguramente están acá porque recuerdan su comportamiento, recuerdan su actitud, recuerdan cómo era, por lo menos cómo ha sido su diálogo con la gente, y eso les permitió tener vigencia a lo largo de mucho tiempo. Lo que quiero decirles es que el tiempo que se encara no es el mismo, son tiempos distintos. Han pasado años, la política demanda cosas distintas, la gestión demanda cosas distintas, hoy la sociedad tiene herramientas distintas, tanto en la comunicación, en la información, el municipio tiene responsabilidades distintas, hay que cuidar nuevos flagelos que atacan a la juventud, pero eso seguramente se nos va a decir el candidato. Yo lo que creo es que, primero, contarles por lo menos lo importante es saber por qué estamos acá y cómo llegamos hasta acá. Acá hace más de un año que se vienen haciendo desde distintos segmentos diferentes de encuestas que lo tienen a Gustavo en un alto porcentaje de intención de voto respecto a la sociedad de Roger. Hace más de un año que por lo menos en cuatro encuentras diferentes, con encuestadores distintos, Gustavo está por arriba de los 40 puntos de la elección. Pero esto, lejos de ser un elemento para irse a dormir, descansar tranquilo y esperar el día de la elección, no es otra cosa que una fotografía que nos obliga a nosotros a salir a trabajar y afianzar cada uno de los sectores en donde hay que afianzar y llevar el mensaje de la etapa que se viene en el rollo. De esta manera se puede entender un proceso electoral moderno que le dé a la ciudadanos y ciudadanos. Muchos de ustedes, algunos más grandes, otros no tantos, ya saben cómo es. Hay que tratar de contarle al vecino de qué se trata, invitar, contagiar, pedirle al vecino que nos acompañe, que se sumen, que vengan, que descubran, que vean de qué se trata, de que no estamos solamente atrás de una persona, que una persona es la que lidera, pero que estamos atrás de un proyecto y la posibilidad de generar un espacio diferente que nos contenga todo, en el que podamos participar, pero también aportar cosas nuevas y beneficios para la ciudadanía. Es muy difícil, no se trata de hablar mal de nadie. Esta no tiene que ser una campaña en donde salgamos a hablar de nadie. Montauro no va a ser intendente porque hablemos mal de los otros candidatos. Montauro va a ser intendente porque es el mejor candidato y porque no hace falta ni criticar ni hablar mal de nadie para tratar de poner las condiciones y los objetivos que nosotros llevamos de los otros candidatos. Montauro no va a ser intendente porque es un espacio donde hay muchos partidos políticos. Esto no es una discusión de un partido político, ni una discusión de un interno, esto es una discusión del futuro de la sociedad, de lo que se quiere. Es una sociedad que pretende establecer un mecanismo político amplio que los puede integrar a todos. Acá no importa si son gordos, flacos, negros, blancos, radicales o milónicos, acá lo que importa es que te pueda unir el objetivo de trabajar con una ciudad mejor que pueda contener a nuestros jóvenes y encontrar los nuevos canales y poder brindar la nueva demanda que tiene la sociedad. Acuérdense que han aparecido cosas, hoy tenemos flagelos que darían y que lesionan a la juventud, hay que cuidar a los chicos, hay que acompañar a los viejos y también hay que ayudarlos para darles lo mejor para que ellos puedan cada día con una mejor calidad de vida. De esto se trata. No alcanza con un intendente que cambie lámpara, que va a las calles y que corta el lluvio. El intendente también se tiene que involucrar en el crecimiento social, cultural y económico de la ciudad. Y me parece que esa es la etapa que se viene. Yo lo que puedo decirles es que nosotros nos vamos a acompañar a Gustavo contándole nuestra experiencia. Pero Gustavo no es nadie sin ustedes. Gustavo no es Gustavo el todopoderoso que él solo puede hacer lo que quiere. Él depende también de un grupo de gente, de un montón de gente. como ustedes, que comparta la idea, la vocación y la voluntad de trabajar por una ciudad mejor. Y para eso, desde aquí hasta que comience la campaña, que serán unos días, pero hasta el día de la elección, hay que llegar a cada casa y a cada vecino. Hay que llevarle cuál es la propuesta. Hay que respetar al que piensa diferente. No hay que enojarse. Hay que tratar de convencerlo. ¿Por qué nosotros creemos en este proyecto y en este candidato? No hace falta pelearse con nadie. No se trata de ver quién es más guapo. Se trata de ver quién es más inteligente para lograr una propuesta mejor. Yo estoy disponible, vamos a armar un esquema, ayudarnos en un esquema de organización de trabajo que permita hacer un barrido por barrio, por manzana, para llegar a todas las casas y a todas las viviendas. El que no quiera acompañar y el que no quiera votar, tiene el derecho de no hacerlo. Que lo haga, pero que lo haga convencido, no que lo haga porque nosotros nunca nos fuimos a ver. Nosotros tenemos que ir a ver y a ver con todo el mundo. La elección se va a ganar, pero no se va a ganar solo porque uno haga una retórica o una reautónica. Se va a ganar si trabajamos todos los días convencidos en que tenemos la posibilidad de brindarle a la ciudad una alternativa superadora, una alternativa mejor que los involucratores. Muchas gracias a todos, disculpen los atentos. Sobre el rol y la función, me sorprendió mucho descubrir que básicamente, y estos piénsenlo, piénsenlo así, básicamente, arriba de todo está Arroyito, el fuerte, la curva, arriba de todo. Después está la administración municipal. Después están todos los vecinos. Y es raro que un candidato tenga esa visión, porque exactamente el candidato está lleno de ego, lleno de ambición de poder, lleno de ganas de llegar al poder, lleno de ganas de apropiarse del poder. En su carrera al poder no tenga en cuenta los vecinos, los problemas, las situaciones, las zonas. A partir de ahí empezamos a pensar juntos que este es un desafío de todos. La próxima elección, intendente, de esta zona, de esta parte del país, es un tema de todos, de todos los que viven acá. Y eso me permitiría enganchar con algo, como paréntesis. La Argentina está definitivamente mal, está definitivamente hecha mierda. No es novedad. Pero viene hecha mierda hace muchos años. Por lo menos desde el 83, esta parte, ha hecho vivo en un país que viene en caída. Y pensando en lo por qué viene en caída, es porque todos los ciudadanos nos descomprometimos. Y dejamos en mano que es como que pensamos que los cúnicos que tenemos que hacer es cada cuatro años, o cada dos años votar a un tipo, y desde el 83 de esta parte parece que venimos votando a malos tipos porque la fe de nuestro país es un desastre. Entonces, palmo esa visión de Gustavo, de todos, con esta invitación que yo quiero hacerles a que todos ustedes se hagan cargo de la próxima elección. Pero no como pedido. Yo creo que Gustavo no se los pide, ni yo tampoco. Yo creo que tiene la obligación cada uno de nosotros de hacernos cargo del lugar donde vivimos. No tiene que hacerlo por un partido, por Gustavo, por... Tiene que hacerlo porque la vida de todos ustedes, todos los días, de que nacen hasta que mueren, la gran mayoría, tiene que ver con el pueblo que vive. Y en ese lugar en el que viven, si ustedes no se involucran, no comentan, no discuten, no proponen, no reclaman, ese lugar siempre va a estar en manos de otro que por ahí, por la comodidad, hace lo que quiere con la vida de todos nosotros. Digo esto porque no tenemos los recursos, no tenemos el aparato, no tenemos el municipio para hacer esta campaña. Para hacer esta campaña nos tenemos a cada uno de nosotros. Nos tenemos a Gustavo, que es un tipo muy abierto, muy humilde, que a lo mejor la ciudad. Tenemos un equipo que estamos conformando, que lo tenemos a todos ustedes, en los cuales, los cuales conociéndolo a Gustavo, creo que tienen que preguntarle, proponerle, comentarle. Y cada uno de ustedes cree que sea el comunicador de esta campaña. Las cuatro, cinco, seis ideas, fuerzas, que presentaremos en breve, proyectos, iniciativas, o principios de discusión para la ciudad. Y cada uno, en su grupo, con tal que acá hay un proyecto, que es un proyecto de todos, que involucra a todos los que se quieran sumar, que no es partidario, es multipartidario, es multicultural, es multidisciplinario. Todos los que quieran aportar, que estén en parte, o plantear su iniciativa, o integrar este conjunto de todos, que se propone administrar la ciudad de Arroyito, y el Fuerte, y la Curva, los necesitan. Me resulta muy extraño llegar a este lugar hoy acá, y encontrarme con todos ustedes, porque me preguntaba, y a esta gente no, y si esta gente viene por iniciativa, porque confía en Gustavo, porque... Y es un honor estar acá, para mí, porque veo que no hay colectivos, ni hechos de pan, ni nada para traernos. Creo que han venido por voluntad propia. Y eso es maravilloso, eso es el simple lugar, y en todas partes van a la gente por interés. Le importa un carajo lo que va a pasar en ese lugar. Van por el interés de algo que le dan. En cambio, ustedes están acá, prestando atención, escuchando esta idea, o este sueño, que Gustavo se extendió, el 10 de noviembre. Yo trabajo en comunicación hace mucho tiempo, y siempre es muy importante, tres partes de la comunicación. Primero, la comunicación del líder al grupo. Cuando el líder comenta que va a ser... Si comunica bien, uno se convence y trabaja con el líder. La segunda parte de la comunicación es del grupo a la masa. El grupo somos nosotros, la masa son todos los vecinos. Esa comunicación tiene que trabajar bien, para poner en valor, para explicar y para contar a dónde vamos, cómo vamos y con quién vamos. Y la tercera etapa de comunicación es la fiche, el comercial, el spot, que eso naturalmente tendremos. Para mí, es un gusto trabajar para Gustavo, es un gusto estar con ustedes. Y hoy comienza un camino que llega al 10 de noviembre a las 8 de la noche. Porque esto también la vida me enseñó, nunca se gana, hasta se gana, hasta ganar. Y se gana cuando se cuente al último voto en que sea provisorio. No nos confiemos. Ducho dijo algo muy importante. El enemigo no es el otro partido. El enemigo no es el otro candidato. El enemigo es la decadencia. El enemigo es la violencia. El enemigo es no saludarte con tu vecino por problemas políticos. Gustavo está, tiene esa línea. Esta no es una campaña contra nadie, definitivamente contra nadie. Porque todos son vecinos. Y sería fantástico que nuestra campaña y nuestra actitud fuera tan buena que convenciéramos a los adversarios a que se empieguen o se unan al frente de todos. Muchísimas gracias a los que nos ayuden a todos. Muchas gracias a todos. un gusto de poder compartir esto gracias por estar a los que saludé personalmente y a los que con la vista uno los puede saludar queríamos o quería este momento antes de una fecha importante que tiene que ver con alguna decisión que hemos tomado pero la queríamos transmitir en esta reunión con ustedes los que trabajaron cuando hace más de dos años o un año y medio comenzamos a pensar o la idea fue diagramar un sistema, una forma de encarar una propuesta una plataforma política diferente a lo que se hacía o a lo que comúnmente sabíamos hacer donde conformar grupos de trabajo donde plantear una ciudad de afuera hacia adentro con un gobierno donde todos se sientan cuando comenzamos a trabajar sobre eso sin duda que arrancamos con la idea de tener un diagnóstico de la ciudad de llegar a cada sector y a partir de ahí comenzar a trabajar en todas las áreas que tiene el municipio y en el cual algunas se fueron incrementando como por ejemplo es decir trabajamos con ejes claros es decir si hablamos de discapacidad que sea una ciudad accesible si hablamos de salud que la salud llegue a todos los vecinos y que el hospital no sea que la gente tenga que ir a pagar los que no tiene y que no puede o que estemos limitados por los servicios si hablamos de deporte y cultura que llegue a cada sector y que pueda ser gratuito para todos los jóvenes en cada una de las áreas ni hablar del tema de adicciones el trabajo que se viene haciendo donde ese grupo ha superado creo el nivel de la propuesta porque ya ha puesto en marcha acciones que tienen que ver con gente donde se está trabajando de una manera solidaria comprometida y donde sin duda tiene que ver con la decisión nuestra de acompañar un futuro plan de gobierno yo decía nos preparamos para gobernar no miremos la elección no miremos el tiempo porque faltaba mucho trabajemos sobre los ejes recién Tucho dijo la municipalidad no puede ser más el que corta los lluvios el que va en las calles sin duda que los servicios son importantes pero hoy la gente necesita trabajo necesitamos desarrollo económico necesitamos transformar la ciudad en serio porque somos una ciudad quizás vivimos como pueblo nos conocemos todos nos trasladamos pero tenemos que pensar que Arroyo esto tiene más de 30.000 habitantes y somos una ciudad en serio y tenemos que trabajar en ese eje porque se viene la autopista porque cuando pase la autopista la ruta va a ser una arteria central la otra noche nos reunimos con un grupo de comerciantes y también les decía el comercio de Arroyo es el primer punto después de la coparticipación comercio industria es el área de mayor recaudación del municipio entonces tenemos que trabajar en conjunto con los comercios porque son los que dan los recursos para poder llevar adelante las acciones si queremos tener un buen hospital si queremos tener salud educación cultura si queremos cumplir con la plataforma tenemos que tener un buen trato con nuestros comerciantes sabemos la difícil situación que hoy tiene el país económica donde los comercios muchos pelean por no cerrar otros pelean para sobrevivir y otros si con la idea de generar puestos de trabajo porque en algunos rubros sin duda que es bueno por eso creamos un área de desarrollo económico donde viene trabajando un grupo de personas importante desde el análisis que tiene que ver cómo va a comprar el municipio donde se pueda hacer de la mayor parte lo más plural posible donde todos se puedan ver beneficiados y que no quede el comerciante la municipalidad comprando a dos o tres y que el resto quede mirando entonces que todos puedan ser parte en el área del parque industrial es el proyecto que viene la ciudad nos lleva a esto entonces es otro de los desafíos que tenemos y hemos avanzado por eso la parte de plataforma ha sido importante pero teníamos que llegar a este momento donde hace unos días hemos tomado la decisión no de conformar otro partido político ni mucho menos sino conformar un espacio donde los incluya a todos yo he sido siempre parte he sido siempre parte del radicalismo todos me conocen pero como los tiempos del 2003 no son iguales y la ciudad no es igual como les dije recién hemos tomado una decisión que también ha sido que no ha sido motivada por nosotros pero que tampoco vamos a culpar a nadie nos llevaron a una situación donde no hubo plazos de interna donde los plazos de interna mañana se presenta la lista y el próximo domingo hay que votar y que nosotros en agosto presentamos que queríamos una interna transparente pero que queríamos fundamentalmente que el resultado de que ganara la interna tuviera la posibilidad de conformar este espacio amplio pusieron la fecha de interna antes después de la conformación de los espacios por eso hemos conformado un espacio donde vamos a seguir trabajando hasta el 5 de octubre de integrar a la mayor cantidad de dirigentes de personas de profesionales de armas de casa para integrar a conformar la lista para que sea lo más plural posible que tengamos la mayor representación porque en definitiva eso es lo que queremos para Rodrigo estoy convencido que si estamos todos juntos trabajando en este eje vamos a hacer no solamente vamos a tener una gran propuesta como la tenemos sino que vamos a gobernar entre todos juntos y si nos equivocamos seguramente que vamos a estar dispuestos o vamos a tener la posibilidad de mirarnos cara acá y golpear la puerta para corregir los errores en esto sabemos que las cuestiones económicas deciden muchas veces pasar una casa que tiene que pagar alquiler la ciudad tiene muchos potenciales pero también hay problemáticas los costos de la energía la gente que tiene que pagar vamos a trabajar en todos los ejes pero vamos a trabajar en serio si vamos a continuar en un plan de vivienda y por supuesto por ahí dejan entrever que nosotros no tenemos propuesta de vivienda y tenemos la mejor propuesta porque está hecha por un grupo de profesionales que tiene que ver con una decisión profesional en cómo vamos a llevar cada eje ya lo vamos a poner a disposición de la gente y eso es lo que quiero que nosotros tramitamos hoy la idea de reunirnos era pensando en explicarles que hemos tomado una decisión de constituir un espacio amplio pero necesitamos o necesito de cada uno de ustedes los que van a ser fiscales los que van a trabajar en los barrios somos todos importantes el fiscal que va a defender el día de la elección los votos el que va a buscar los votos los vecinos activos que nosotros le hemos dado cada uno va a tener una responsabilidad Arroyito tiene 400 manzanas de la ciudad y en las cuales quiero que cada uno sea referente de su manzana pero no solo para ganar la elección sino para después ayudarnos a gobernar que cada uno asuma responsabilidad y el compromiso de después mejorar cada sector de su ciudad aportar las mejores ideas las críticas no van a ser un problema para nosotros al contrario cada crítica la debemos transformar en una solución por eso en cada una de las áreas que nosotros planteemos la propuesta vamos a estar dispuestos a corregir cuando arrancamos con la propuesta les dije Arroyito tiene puede tener la mejor propuesta pero en definitiva lo que tenemos que hacer es lo que necesita la gente y a veces las necesidades son una hoy día son una y después la semana que viene son otra sabemos cuáles son las principales la falta de trabajo el poder adquisitivo las adicciones los jóvenes vamos a trabajar en todos los ejes la educación va a ser clave la Secretaría de Educación va a ser un área creada desde el primer día de gobierno para que también exista una correlación entre los montos que manda la provincia y que se distribuyan para todas las escuelas de la ciudad y que podamos potenciar las carreras terciarias universitarias para nuestros jóvenes y a su vez mejorar la casa del estudiante de Córdoba para que esté garantizada la posibilidad del estudio más allá de las cuestiones que cada uno puede tomar por estudiar o por trabajar por eso hoy más allá de la propuesta de lo que yo quiero que nosotros nos vayamos y que transmitamos es que hemos tomado un camino y que la próxima semana el 26 vence la posibilidad de incorporar a algún aliado más a alguna alianza más pero la lista se presenta el 5 de octubre tenemos unos días para trabajar en la conformación de la lista como le dije en el espacio amplio pero desde ya yo les quiero pedir que cada uno pueda sumar yo no sé hoy cuántos son 200 100 150 cuánto hay acá pero está representado la mayor cantidad de las personas que han compartido una reunión una un comentario un diálogo hemos tenido más de una de la posibilidad de compartir el compromiso que yo quiero asumir ante ustedes y que quiero que cada uno asuma ante el resto de los vecinos nosotros vamos a conformar un espacio donde vamos a llegar a cada sector de la ciudad porque vamos a tener no solo que tenemos el diagnóstico de la ciudad sino que vamos a tener la posibilidad de hablar con cada uno de los vecinos sin duda que los tiempos de la campaña los vamos a ir manejando yo lo que quiero pedirles que a partir de hoy nosotros podamos multiplicar o sumar a cada uno más muchos me decían por teléfono tengo que invitar gente no, no es un acto de campaña es un acto donde yo les quería explicar cuál es la decisión que hemos tomado y cuáles son los pasos que vienen estamos en unos días donde vamos a abrir un local en la calle José Aboco que es como muchos le dicen el bus que es el local de campaña para que podamos pero todavía no lo queremos apresurar porque queremos ser respetuosos de los tiempos de los tiempos de las presentaciones para no tener que ir en contramano de algunas decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha y que muchas veces no dependen de nosotros vamos a manejar la acción política tan responsable como hemos venido manejando la propuesta y como vamos a manejar la campaña y como pensamos conducir la ciudad pero sin duda que consultando escuchando y acompañando y sintiendo el acompañamiento de cada uno de los que se quieran tomar no va a haber un plan de gobierno que no se sienta que la gente no se pueda sentir acompañada por el gobierno por eso el gobierno de espacios abiertos que vamos a plantear depende de mí pero depende de cada uno de nosotros de los que puedan ir en la lista en la lista entran 26 personas pero seguramente la multitud o el ejército que vamos a conformar para llegar a cada sector de la ciudad tiene que ver con el compromiso de lo que nosotros vamos a hacer yo lo que quiero que lleguemos a las casas y que tengamos convencidos y así algunos que no los quieran votar porque seguramente va a estar dividido acá hay la mitad votada por un lado y la otra mitad votada por otro lado nosotros tenemos que conseguir o consolidar la mitad de los habitantes de rollito que desean o que dicen que nos quieren acompañar entonces para convencer tenemos que estar convencidos los que están más cerca quizás están convencidos los que se van a ir sumando y los que van a trabajar van a ser más importantes que los que tuvieron desde el primer momento porque son los que van a golpear la puerta al vecino al amigo al familiar al conocido y bueno sin entrar en debate sin entrar en confrontación con los otros candidatos nosotros les tenemos que decir que no vamos a pelear con nadie pero vamos a pelear por un rollito mejor ese tiene que ser nuestro objetivo ese tiene que ser nuestro desafío y a partir de ahí es que tenemos que convocar a cada uno de los rollito el puertecito y la curva muy importante sin duda que son dos barrios son dos lugares que forman parte de nuestra de nuestra comunidad y que vamos a trabajar en conjunto el primer objetivo que los beneficios que tiene el centro lo tenga el sur lo tenga el norte lo tenga el fuerte lo tenga la curva que si el sur no tiene pileta y vamos a trabajar sobre el pileta trabajar sobre la necesidad de la gente yo estoy diciendo algunas propuestas de las que uno viene trabajando y que viene analizando en base la demanda de la gente pero fundamentalmente con un gobierno que tenga un profundo sentido humano que tengamos la posibilidad de hablarnos y de poder explicarnos así aún no podamos resolverle los problemas o el 100% de los problemas que el gobierno escuche a la gente eso es lo que queremos porque eso es lo que plantea cada uno de los vecinos en los análisis que por ahí les cuesta como quien dice te dicen queremos un gobierno que nos escuche por eso el compromiso es con vos va a ser nuestra frase o es nuestro lema pero en definitiva es todo juntos por el rostro por eso los quiero comprometer no le vamos a fallar a la gente porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo y hemos construido este espacio amplio porque queremos que estén todos adentro así el que decida votar a otro candidato el día 12 de diciembre todos se van a sentir parte de este gobierno porque ese es el objetivo para eso nos hemos preparado y este camino es el que tenemos el que hemos decidido trazar y este tiene que ser el modelo de cada uno sin confrontar como les dije recién llevando el mensaje de la propuesta de la plataforma de la idea escuchando dejándonos explicar y trabajando trabajando porque sin duda Arrocito es la ciudad que nos merecemos así como decimos cada uno tiene la ciudad nosotros tenemos que hacer una gran ciudad porque acá seguramente la gran mayoría de nosotros va a vivir el resto de nuestra vida y es el pueblo donde queremos que nuestros hijos nuestra familia se puedan vivir en paz y por eso vamos a trabajar en todos los ejes discapacidad educación salud cultura deporte en todos los ejes que tienen que ver con una ciudad avanzada del futuro y una ciudad progresista como está en cada uno de nuestras mentes el progreso tiene que formar parte de nuestra decisión y por eso vamos todos a trabajar por un Arrocito mejor sin confrontar con nadie tratar de juntarlos a todos de sumarlos a todos porque estamos en el camino correcto y eso es lo que quiero invitarlos a llevar adelante este plan esta idea y esta propuesta para mejorar nuestra ciudad todos juntos por Arrocito comienza el camino muchas gracias quiero que sigamos activos y que multipliquemos la cantidad de hoy y algunos que no nos hemos invitado para hoy o que por ahí ha participado de alguna reunión y no les ha llegado el mensaje también pedirle disculpas a través de esto pero que seguramente queremos abrazar a todos porque la propuesta no es de uno solo ni el compromiso es de uno solo tiene que ser de todos por mejorar esta hermosa ciudad muchas gracias